6 aplicaciones de inteligencia artificial integradas a Canva que no puedes perderte. Te lo muestro a continuación. Si Canva es parte de tu rutina, definitivamente tienes que aprovechar estas nuevas aplicaciones que están integradas a Canva. Recientemente actualizaron y estoy seguro que te van a hacer de mucha utilidad. Pero si aún no utilizas Canva, no te preocupes, te dejo el link en la descripción de este video para que vayas y registres una cuenta completamente gratis. Una vez que estemos en la aplicación, vamos directamente a ella, al menú principal. Y hay varias formas de descubrir esta aplicación. Podemos irnos directamente aquí donde dice Apps y aquí podemos ver las diferentes opciones de Apps que están. Aquí podemos acceder por categorías inclusive o bien podemos irnos directamente al diseño. En este caso te voy a mostrar 6. Y ya sabes, constantemente estoy haciendo tutoriales en este canal para acompañarte a descubrir estas nuevas funciones. Así que vamos a hacerlo de la forma que en lo personal me gusta más, que es haciéndolo directamente en el diseño. Vamos a irnos aquí donde dice crear nuevo diseño y vamos a darle aquí crear un post de Instagram cuadrado. Ok, aquí ya lo tenemos. Y vamos a irnos a la primera herramienta. ¿Y cuál es esta Oscar? Es una herramienta que es bastante útil. Normalmente cuando estamos diseñando a veces en Canva teníamos ciertas limitaciones a la hora de generar perspectivas de una foto. En este caso vamos a hacer el ejemplo con este póster. Ok, vamos a agarrar a este elemento principal que sería la mujer y vamos a darle una perspectiva que antes no se podía. Y para ello vamos a ir, muy sencillo, vamos a seleccionar, muy importante, tener seleccionado el elemento que quiero darle perspectiva. Y vamos a irnos a esta aplicación que se llama Skew. Ok, igual podemos buscarla si no nos aparece nada más ponemos aquí Skew Image y aquí aparece. Ok, entonces vamos a darle un clic a la herramienta y aquí automáticamente ya me aparece el elemento. ¿Ves? Aquí ya puedo yo utilizar las perspectivas. Puedo moverla, puedo darle profundidad, puedo darle ángulo. Ok, y así puedo ir jugando con la perspectiva. Digamos que lo quiero ahí. Le voy a agregar al diseño. Y ya me agregó en este caso la perspectiva. Yo puedo eliminar esta y esta la puedo poner por acá. Y ya voy jugando con las diferentes perspectivas. Esto definitivamente va a ayudar mucho para que podamos enriquecer nuestros diseños. Y ahora vámonos a la segunda aplicación que se llama Frame Maker. Ahora voy a crear aquí mismo en este diseño, voy a agregarle una página. Y vamos a irnos acá donde están elementos y nos vamos a ir a marcos. Ok, aquí están los diferentes marcos. Como logras observar, aquí hay un montón de marcos que ya vienen predestinados o predeterminados. Ok, aquí podemos ver un círculo, un cuadro y hay un montón de opciones que ya vienen predeterminados. ¿Cuál es la ventaja de los marcos? A la hora de diseñar, si yo quisiera una foto, un elemento, por ejemplo, yo puedo agarrar cualquiera de estas fotos y la agrego y automáticamente se me agrega al marco. Así de sencillo. Ahora, con Frame Maker lo que me permite es personalizar mis propios marcos. Que antes no se podía. Por ejemplo, vamos a borrar esto y vamos a irnos aquí a aplicaciones y vamos a poner aquí Frame Maker. Ok, y le vamos a dar abrir a Frame Maker. Una vez que le vamos a abrir a Frame Maker, entonces me abre este menú. Y ya aquí tengo la opción de poder jugar con el marco. Ok, aquí puedo jugar inclusive con algunas opciones que están por acá. Ya, digamos, esta, yo puedo jugar con esta, puedo bajarla. Entonces ya yo puedo jugar con diferentes elementos para jugar, en este caso, con mis propios frames. Puedo también jugar acá, abrirla, hacerle las columnas más grandes, más pequeñas, como para que podamos distorsionarla un poco más. Y digamos que ese está bien. Le voy a agregar y ya yo tengo este Frame que está totalmente personalizado. Voy a agarrar ahora una foto, la subo aquí. Y mira, aquí ya tengo un marco personalizado. Imagínate el mundo de posibilidades que podemos lograr con esta aplicación. Ya, por ejemplo, cuando hay mockups, como por ejemplo este mockup. Voy a borrar esto y lo voy a poner de fondo. Digamos que este es un mockup. Si yo quisiera agregarle a esta pantalla, que no me lo permite, yo puedo agarrar nuevamente el Frame por acá y yo puedo diseñar más o menos un mockup que se ajuste a ese tamaño. Por ejemplo, voy a agarrar este y lo voy a ampliar un poco. Lo voy a bajar por acá. Ahora bien, como bien sabes, esta es una aplicación reciente en Canva. Todavía tiene mucha oportunidad de mejora. Pero lo importante es que ya nos permiten esa libertad en la parte creativa nuestra para poder jugar con estos diseños y hacerlos mucho más atractivos. Entonces, por ejemplo, ya le dije que estamos listos. Ahora le voy a decir agregar al diseño. Y ya yo puedo llegar y hacer esto. Digamos, ok, aquí me faltó un poco, pero lo que quiero es más o menos que capte la idea. Y ya yo puedo agarrar cualquier elemento, cualquier imagen de estas. Por ejemplo, vamos a agarrar esta, que está por acá. Y yo la agrego aquí automáticamente y ya tengo mi propio mockup. Ahora vámonos a la tercera aplicación. Y esa se llama Easy Reflections. Vamos a abrir nuevamente una página. Vamos a darle un fondo oscuro, un fondo rojo podría ser. Y vamos a buscar un elemento. En este caso, voy a buscar unas tenis. Ok, vamos a buscar unas tenis por acá, que nos llamen la atención. Vamos a buscar unas sencillas para ver, podría ser esta que está por acá. Y vamos a quitar el fondo. Ok, con la herramienta vamos a quitar el fondo. La herramienta de quitar fondos para que puedas aprovechar más. Y lo que vamos a hacer es que le vamos a generar un reflejo. Ok, antes para hacer un reflejo teníamos que duplicar la imagen, llegarla por acá, llegar aquí, darle vuelta y hacer un poco de cosas. Que en este caso no lo voy a hacer, pero lo que quiero es que veas que esta aplicación nos va a ahorrar mucho tiempo. Y recuerda que tiempo es dinero. Ok, una vez tengamos esto, vamos aquí donde dice Apps. Vamos a poner Easy Reflection. Ahí está la aplicación. Le vamos a dar un clic. Ok, una vez que la tengamos ahí, seleccionamos el elemento que sería este, ya está seleccionado. Y ahora le digo crear reflejo. Y ya aquí me crea el reflejo. Yo puedo jugar con el reflejo aquí, puedo bajar la opacidad, puedo hacerlo más transparente, más vivo. Lo voy a hacer así y le doy agregar a diseño. Entonces aquí automáticamente ya me agrega el reflejo. Yo nada más lo amplio, lo coloco más o menos en la dirección que quiera. Y mira que interesante, voy a ampliarlo y vea que ya me queda un diseño un poco más profesional. Imagínate todo lo que podemos hacer con los productos de nuestro catálogo. Ahora vamos a la cuarta aplicación, se llama Colorize. ¿Cuántos de nosotros tenemos fotos viejas en blanco y negro, antiguas, que nos gustaría colorizar? O inclusive fotos recientes en blanco y negro. Entonces, esta aplicación lo que nos va a permitir a nosotros es pasar aquellas fotos en blanco y negro y darles color. Mira que interesante, voy a buscar aquí una foto. Voy a buscar una foto de un paisaje. ¿Ok? Paisaje en blanco y negro. ¿Ok? Voy a agarrar una foto de un paisaje en blanco y negro, que podría ser esta tal vez. ¿Ok? Y ahora lo que voy a hacer es que quiero darle color a esto. Y para darle color, nada más me posiciono acá, me voy a la aplicación y busco la aplicación que se llama Colorize. ¿Ok? Vamos a darle un clic y ya aquí tenemos seleccionado la foto y le doy ahora sí, coloremela y automáticamente ya me colorizó la foto. Como logras observar, ya no está totalmente blanco y negra, sino que ya aquí ya me agregó color de fondo verde, celestes, grises. Imagínate todo lo que podemos lograr colorizando nuestras fotos en blanco y negro. Ahora vamos a nuestra quinta aplicación y se llama PixelFile. Y esta nos va a ayudar mucho cuando estemos generando algún contenido y quisiéramos, por ejemplo, borrar o generar una distorsión en un rostro que no tengamos los permisos para mostrar esos rostros. O en fin, si quisiéramos generar algún tipo de efecto que nos genere una distorsión en el elemento. Mira qué interesante. Vamos a agarrar, en este caso, voy a duplicar por acá la página y ahora me voy a ir acá y voy a buscar un niño. ¿Ok? Digamos que un niño. ¿Ok? Cualquiera. Que eso normalmente es lo que aparece por acá. Entonces aquí tenemos un niño. Vamos a ponerlo por acá. Resulta ser que queremos que esta niña que aparece por acá, queremos distorsionarla un poco para que no se le note el rostro. Para hacerlo, entonces, es muy sencillo. Vamos a agarrar por acá y vamos a irnos a la aplicación. Vamos a buscarla. Se llama PixelFile. ¿Ok? Aquí está. La vamos a abrir. Y una vez que la abrimos, ya aquí me genera el efecto de distorsión. Aquí yo puedo jugar con la distorsión. La puedo tener sin distorsión o le puedo agregar la mayor distorsión posible. Puedo dejarlo hasta como tipo Minecraft. Mira qué interesante. Obviamente no lo quiero tanto. Lo voy a distorsionar y lo voy a dejar como por ahí. Simple y sencillamente para que no se refleje el rostro. ¿Ok? Entonces aquí ya le estamos generando. Le doy acá. Reemplazar. Y mira. Ya aquí me distorsiona completamente el rostro. Y esto nos ayuda mucho para poder ocultar algún elemento en nuestros diseños y hacerlo muy rápido, como lo acabas de ver. Y ahora vamos a nuestra sexta aplicación. Y esta es muy interesante a pesar de que está en su versión de inicio. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene mucha oportunidad de mejora. Esta se llama Melody Muse. ¿Y qué es esto? Que a través de la inteligencia artificial vamos a poder crear directamente en Canva nuestra propia música. Sí. Así como lo oyes. Mira qué interesante. Voy a irme a la aplicación nuevamente. Y voy a poner aquí Melody Muse. Que sería ese. Abrimos la aplicación. Es esta. La del icono amarillo. La abrimos. Y ya una vez que abramos la aplicación. Aquí me va a permitir poner cuál es el ritmo de música que me gustaría generar. Algo muy importante es que esta aplicación solo me permite de momento generar música de 10 segundos como máximo. De momento. ¿Ok? Estoy seguro que esto lo van a mejorar próximamente. Entonces aquí si yo quisiera agregarle algún ritmo. Nada más se lo agrego. Por ejemplo. A mí me gusta mucho la música tipo Lo-Fi. ¿Ok? Entonces voy a ponerle tipo Lo-Fi. Y quiero que me la haga en 10 segundos. Listo. Ya me la generó. Me la tiró automáticamente en el diseño. Aquí podemos ver la pista. Y si queremos probarla. Nada más le damos acá. Play. Y vamos a escuchar cómo suena. ¿Qué es lo que suena? Interesante, ¿no? Así de sencillo podemos agregarle cualquier ritmo a la música que queremos agregarle de background. Inclusive podemos explorar algunos ritmos que ya están creados acá. Podemos utilizar cualquiera de estos ritmos que ya se han creado. Y lo más interesante es que ya con esto podemos personalizar no solamente nuestros diseños de una forma visual. Sino también de una forma auditiva. Directamente en la aplicación. Así como lo acabas de ver. Ahora bien. Déjame saber en los comentarios cuál de estas aplicaciones es la que más te gustó. Y cuál otra has descubierto y que te gustaría compartir con esta comunidad. Recordemos que estas aplicaciones son recientemente lanzadas por Canva. Así que tienen mucha oportunidad de mejora. Y estoy seguro que próximamente van a estar agregando más. Van a estar mejorando las que ya tienen. Y ya sabes. En este canal estamos para que juntos descubramos estas aplicaciones y podamos seguir creciendo. Y ya sabes. Juntos. Si te gustó este video déjamelo saber con un buen like. Si es la primera vez que andas por acá. Te invito a que te suscribas y te enciendas esa campanita. Para que no te pierdas los próximos contenidos. De momento me despido. No sin antes. Te grato. Un fuerte abrazo. Y me gracias en el próximo video.